Ah, que una vez estábamos ahí en Santiago de Nuevo León bailando y estaba una banda, te lavaste la cara y el mono no. Una vieja le dijo a otra, ay, esa canción me queda. Oh, que la chingada. Eso es lo peor del caso, güey. Ahora, hay muchas rolas que dice uno, por si eres los de la banda, güey. O sea, hay rolas bonitas, principales. Tenemos buenos exponentes como la banda El Recodo de la Mare, todas las bandas, la arrolladora, la MS, la tracalosa, los recoditos, la adictiva, la banda Limón, la naranja, la toronja, todo el pinche frutero, sí, ya. ¿Por qué Limón y no Kiwi, cabrón? O sea, ¿por qué Limón? Con ustedes en la casa de Oscar Burgos, la original banda Kiwi. Salen estos vatos con sacos pelitos de Kiwi. Chinga ese madre, chinga ese madre. Agárrame un Kiwi, agárrame un Kiwi. Generalmente son las rolas que les pegan, ¿no? Pero tenemos el romanticismo, una canción de ellas, una de Julián Álvarez. Dime si vas a trapear algún día. Si espero le hablo a tu tía, que venga y me haga el favor. Ya después trapea. Oye, hay otra canción que siento yo que la canta un niño, güey. Esa canción que dice... Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré. Me viste llorando... Acá, papoy. No, 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 papoy. Cuando terminamos, te diste la vuelta y en ese momento te desconocí. Hay otra canción que siento yo que este compa, la canción la canta un pedacito con la mano adentro de la bolsa y otro pedacito con la mano afuera de la bolsa. Es el Cristian Nodal, que es un bocerrón que trae como quiera. Esa canción que dice... Primero, afuera de la bolsa. Mira tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Como que se mete la mano ahí Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas de mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quiero y te quiero Toda la vida Ahí necesitaba las dos manos